Buena parte del descontento. Gracias por venir, Miriam. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sabés que hoy lo escuchaba, voy a hacer un crossover de medios, a Eduardo Aliberti, que le criticaba al kirchnerismo, que, entre comillas, salía a la calle con la cámpora contra el ajuste de Guzmán, diciendo, ¿y dónde están ahora los que salían a la calle, desde el oficialismo, contra el ajuste de Guzmán, que no se los escucha contra un ajuste peor? Y yo pensaba en Miriam Bregman, bueno, los que van a seguir estando ahí con la misma bandera son ustedes. Te lo tiro casi como centro, pero me salía como reflexión. Es injusto si dijo eso. ¿Cómo? Es injusto si dijo eso, porque sería falso decir que la cámpora estuvo en la calle contra el ajuste de Guzmán. Bueno, por lo menos en los medios estaba. Lo que es verdad es que en los medios y en el debate público, centralmente Cristina Fernández de Kirchner atacaba mucho al ministro Guzmán, y ahora Massa propone una especie de Guzmán recargado, y no dicen absolutamente nada. El otro día creo que el mejor test de neoliberalismo que escuché en el último tiempo, lo hiciste vos. ¿Por qué? Debo ser sincera que lo uso como ejemplo en las charlas que doy y en las asambleas que estoy. Porque le preguntaste a Martín Tetás cada una de las medidas de Sergio Massa qué le parecían. Y Tetás tuvo que decir, cuando vos le decías, bueno, después me explicas, pero decime a favor o en contra, a favor, a favor, a favor del plan económico que presentó Sergio Massa. Recién lo escuchaba a Marra y no sabía si era un primo, un pariente que habían traído, o era el mismo Marra que decían que iba a quemar al Banco Central porque hablan de Sergio Massa con un cierto embelezamiento. Entonces, algo está pasando, que toda la derecha vernácula está, en cierto modo, tratando de diferenciarse políticamente, lógicamente, pero diciendo el camino es ese. Me parece que es porque, verdaderamente, por más que ahora no lo critiquen a Sergio Massa, lo han adoptado como última carta, y todo el programa, las políticas que presentó Sergio Massa son de una ortodoxia total, neoliberales, y con esta teoría, quedándole mucho más a los de arriba, sobándole el lomo a los exportadores y demás, en algún momento la economía se va a acomodar. Pero no puede haber operado ahí el susto, entendido como, che, las remarcaciones están dando a una velocidad que desde el 91 para acá no se habían visto, la inflación está coqueteando con los tres dígitos, hay una sensación de, no sé, de mecha, de algo que está encendido, que puede haber ordenado una parte de la política a decir, a ver, organicemos un poco la economía de manera, Miriam diría, capitalista, ortodoxa, etc. No, no, capitalista es una generalidad, yo digo, una manera ortodoxa, medidas de la derecha clásicas. Pero no puede ser producto del susto ante una posibilidad de que a ninguno le gustaría tomar esas medidas, pero ante la posibilidad de un problema mayor... Claro, puede ser, puede ser que hayan dicho el problema, ¿cuál es el problema mayor? Se tomaron medidas con las grandes patronales agrarias haciendo una sentada sobre el oscilo bolsa, con los mercados apretando con las herramientas que tienen, con una corrida en curso, y el designado es Sergio Massa, designado por las tres patas al frente de todo, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, y el propio, la propia corriente de Sergio Massa, deciden, antidemocráticamente desde mi punto de vista, hacer un cambio de gobierno y adoptar abiertamente en el discurso y sin brecha entre los actores, el programa clásico de la derecha, que bueno, recién lo mencionaban, bajar el déficit, hablar de ajuste. Ahora, yo les hago una pregunta al revés. Desde el 83 para acá, ¿llegamos a esta situación terrible en la que está la Argentina porque se gastó mucho en educación pública? ¿Porque se gastó mucho en salud pública? ¿Porque los jubilados viven bomba y no da más que estos tipos ganen tanto y se vayan a Europa todos los años? ¿O porque fuimos ajustando y endeudando y fugando? Entonces, el problema de lo que están haciendo, está bien, se asustaron, se asustaron, pero el diagnóstico es que la crisis la pague el pueblo o el objetivo, y ahí es donde empiezan todas mis diferencias. Pero y tus planteos, si vos dijeras, bueno, en vez de ir por el camino ortodoxo, con una inflación llegando al 90%, con la situación delicada que estamos viviendo de ingresos y esta evolución de los precios, vos dirías, ¿por dónde irías? Lo que pasa es que es al revés de lo que dijo Marra, porque la inflación es como la fiebre, es lo que vos ves, es el síntoma, lo que emerge. Vos lo que te tenés que atacar son las causas estructurales y como te digo, no llegamos hasta acá porque se haya gastado mucho ni en salud, ni en educación, ni en jubilaciones. Solamente los jubilados, salió una estadística estos días que es brutal, brutal para un gobierno que tenía discurso nacional y popular, en cuatro años, del 18 al 22, perdieron 10 puntos de lo que significa en el gasto. Pasaron del 52% al 42%, es un ajuste brutal. En el gobierno del Frente de Todos hubo una transferencia de 41.000 millones de dólares, digo, una cifra rara, pero la podés comparar, es casi lo que Macri le pedió al FMI. 41.000 millones de dólares que perdieron los sectores asalariados y se le transfirieron a sectores de capital. ¿Y eso qué hizo? Más el acuerdo con el FMI, ¿te redujo la inflación? No. Entonces el camino es exactamente el contrario. Uno te puede decir, che, pero Bolivia tiene un gobierno de izquierda y de hecho el actual presidente es el ex ministro de Economía de Evo y aplica ortodoxia fiscal. Tiene superávit aún teniendo pobreza, por decirlo muy básicamente. Sí, pero Bolivia llegó al superávit, ¿por qué? Porque le dio más concesiones a las empresas, por ejemplo, del litio, o porque invirtió la ecuación entre el reparto que se llevaba el Estado y los privados. Si vamos a discutir de Bolivia, discutamos cuáles fueron las medidas que le permitieron al Estado recomponer ese superávit, porque se dicen... Entonces el problema no es la ortodoxia fiscal. Muchas verdades. No, no, no. Después empiezan todas mis diferencias. No, no. La pobreza sigue estando en Bolivia. Pero no es por lo que los liberales dicen que Bolivia o tiene poca inflación o logró revertir el déficit. Es exactamente lo contrario. Por eso yo opino al revés, que para bajar la inflación, para atacar la inflación, hay que atacar las causas estructurales y la básica es la dependencia que se acaba de agravar con el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es inflacionario. Jairo, te desafío que busque todo lo que dijimos en febrero, marzo, cuando se trataba el acuerdo con el fondo y con Nicolás del Caño podés encontrar que tenemos, no sé, una cantidad innumerable de entrevistas, exposiciones en el Congreso Nacional donde decíamos el acuerdo con el fondo no va a traer estabilidad, va a traer problemas recesivos y va a traer inflación. Es lo que está pasando. Y recién hablábamos con Facundo. Se viene, por lo menos Massa lo viene diciendo así, una serie de medidas vinculadas con contener el gasto público, con limitar el financiamiento del tesoro, con cumplir, y si llegan a tener que cumplir con el 2,5 de déficit que dice el fondo, el ajuste tiene que ser muy fuerte, incluso hasta en obra pública. La calle, ¿qué sentís vos que va a pasar? Porque así como decimos eso, estamos en fin de semana largo y están explotados los centros turísticos y estamos en esta sensación medio dual de locura con los precios, pero todavía lo que queda de un momento de, para un sector de la población, fiebre de consumo. La calle, ¿cómo reconoce? No, la calle yo veo una situación crítica. Nosotros estamos realizando, con mi partido, el PTS, en el Frente de Izquierda, asambleas en todo el país. Asamblea donde nos reunimos con la gente cercana, nosotros que viene, y vos te permite escuchar. Todo lo que escuchás es terrible, es feroz. Hoy me comentaba Nicolás del Caño, estuvo en una asamblea en Tigre, trabajadores que muchos de la construcción trabajan en los barrios privados de la zona, que hay muchos. Dicen, yo construyo las viviendas y yo no tengo una. Todos los relatos yo veo más a mi jefe que a mi hijo. Una trabajadora de la alimentación, que siempre la pongo como ejemplo, me dijo, yo ya no puedo comprar las galletitas que produzco. Vos fijate, no sé, esas de chocolate que le gustan a todos los chicos, no sé si se dan las marcas, pero están arriba de 300 pesos los tres paquetitos. O sea, cuando compras el pack más barato, estás entre 300, 400 pesos, tres paquetitos de galletitas así. Entonces, yo creo que están intentando a través de cerrar filas en la propia coalición de gobierno, aplicar una medida de ajuste y seguir cumpliendo con el acuerdo con el FMI. Ahora te digo, si seguís con ese esquema, no hay salida y obviamente empieza a crecer el conflicto. Yo entiendo que desde Buenos Aires mucho no se ve, a veces cuesta mirarlo, pero pensá, ocho provincias con conflictos docentes tenés. Mendoza, impresionante. Y te pongo de los distintos signos políticos. El miércoles hubo una jornada de lucha impresionante. Santa Cruz, Mendoza, Río Negro, Neuquén, movilizaciones en todo el país. Los estatales de Jujuy. Un camillero en Jujuy cobra 19 mil pesos. Un camillero. ¿Se acuerdan que los aplaudíamos en plena pandemia? Bueno, el aplauso pasó, 19 mil pesos un camillero. ¿Vos qué te crees? ¿Que va a poder seguir todo el mundo? Bueno, la CGT y la CTA desaparecidas, en los actos oficiales los ve aplaudiendo y no lo ves más. Entonces, tenés conflictos docentes, conflictos de la salud, el conflicto de los trabajadores del neumático hace ya tres meses. El gobierno les autoriza importar a las patronales. Es decir, es un gobierno... Sí, un gobierno va a encontrar límites en la protesta social. Claro, yo creo que sí, que tiene a su favor las dirigencias de la CGT y la CTA completamente subordinadas, ha llegado a acuerdos con parte de los movimientos sociales que los incorporó a su gobierno, pero tenés a todo el otro sector de los movimientos sociales, la unidad piquetera y demás, en las calles, reclamando, porque la verdad es que la ayuda social es terrible, te lo dice todo el mundo, mandan polenta con gorgojos. Es decir, es una cosa escandalosa lo que está pasando y creen que pueden seguir ajustando para abajo. Mientras, para arriba, porque acá hay planeros, el problema son los planeros en este país. Yo coincido que los problemas son los planeros, el problema es quiénes son los planeros. Está claro. Los planeros son, mirá, las automotrices se llevaron en el Congreso en el último mes beneficios para sus exportaciones hasta el 2031, retenciones cero. Cero. Las automotrices. Es un debate para ver dónde ponés los incentivos y dónde recortes. No, no, no son incentivos. Son una transferencia de ingresos que le estás sacando a los de abajo, estás promocionando un ajuste y le estás dando a los de arriba. Por eso aumenta la desigualdad social. Es escandaloso. Te agradezco mucho que hayas venido. Te amo. Te amo.